Hola, hola querido amigo, que bueno estar contigo ahora por la mañana para estudiar la palabra del Señor contigo y como está tu devoción personal, ya pasaste un tiempo con Dios, ya has leído tu Biblia, ya has tomado un tiempo para orar, no te olvides de estos momentos que son muy importantes para nuestro crecimiento espiritual, para que podamos ser revivados todos los días, no es solamente mirando videos, sino aquí también, leyendo su palabra y tomando tiempo para oír la voz del Señor. Bueno, y hablando sobre esto, vamos a orar en este momento, antes de reflexionar en Jeremías 23, vamos a orar. Querido Padre, yo quisiera en este momento orar, pediendo su bendición, sabiduría para comprender su palabra. Pido en este momento tu gracia para comprenderla y practicarla. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, estamos leyendo Jeremías capítulo 23 y este capítulo, queridos amigos, presenta el contraste entre los falsos pastores y los verdaderos que Dios levantaría. Como resultado del descuido, tiranía, debilidad y apostasía de sus gobernantes, los israelitas fueron esparcidos a varias naciones, Egipto, Asiria, Babilonia, etc. Entonces, este capítulo trae un mensaje a un pueblo que estuvo lejos del Señor, ¿verdad? Pero además de esto, además de hablar para un pueblo de aquel entonces, este capítulo también trae una advertencia contra líderes actuales. El versículo 1 presenta la advertencia. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaín, dice Jehová. Para los pastores de aquel entonces, líderes, gobernantes, pero también para líderes de hoy, que no están consagrados, que no predican la Biblia, que hablan más de dinero que de fe, que hacen de su iglesia un negocio. La destrucción final ciertamente caerá sobre los pastores o gobernantes, que son infieles. Sin embargo, había esperanza. Dios mismo se ocuparía de ellos. Y entonces, acá hay una promesa en el versículo 4, que dice, pondré sobre ellos pastores que las apacienten. O sea, Dios levantaría líderes, pastores consagrados. Dios planificó pastores para cuidar de la restauración, que fueran sinceros en su título y en su deber, como pastores fieles del pastor supremo, como dice el primer de Pedro 5, 2 al 4. Entonces, Dios criaría a estos líderes y los usaría para cuidar de sus rebaños. Ojalá yo, como líder, sea un líder usado por Dios. Y este mensaje no es solamente para pastores, sino que para ancianos, para líderes de las iglesias, de los grupos pequeños, para líderes de los hogares. Dios quiere usar cada uno de nosotros como una bendición en el lugar donde Él nos ha puesto a trabajar. En los versículos 5 y 6 encontramos una promesa. Dice, en sus días será salvo Godá, Israel habitará confiado. Ah, y el versículo 5 dice, Bien, en días dice Jehová en que levantaría David renuevo justo. Y el versículo 6 dice que este renuevo justo sería llamado justicia nuestra. Jehová, Señor, justicia nuestra. Bueno, es interesante que ese término, justicia nuestra, es un título que se aplica a Jesús. Él es nuestra justicia. Romanos 1, 16, 17, Romanos 3, por ejemplo, Romanos 8, 1 al 4, Romanos 9, 30, adelante, ahí, 30, 33, hablan de Cristo como nuestra justicia. Por lo tanto, el renuevo, que es un otro título para el Mesías, el renuevo, nuestra justicia, sería Cristo. Él vendría para traer paz, para levantar líderes según su corazón. Bueno, hay en los versículos 9 y 10, una reprimenda a los falsos profetas. Y es interesante que dice acá que los falsos profetas, ellos practican el adulterio, la promiscuidad. La tierra estaba llena de promiscuidad, libertinaje, borrachera. Bueno, y Dios se entristece por ella. El texto está hablando con respecto a la vida desenfrenada de los falsos profetas y, espiritualmente, con referencia a la adoración de otros dioses, la idolatría. Habla de los profetas y líderes de aquel entonces. Pero el texto también, como toda la Biblia, nos presenta un mensaje hoy para nosotros. Hoy, muchas personas sufren por la adicción al sexo, que lleva a muchos a traicionar y tener dificultad en una relación sana con una sola persona. O sea, hay un mensaje acá también para los que siguen pos, por ejemplo, de los vicios, ¿verdad? Y hay vicios de alcohol, hay vicios de la mentira, hay vicios de la vanidad. Pero este que has mencionado acá en el versículo 10, el adulterio, la promiscuidad, la adicción a la pornografía, que es un mal presente del siglo presente, lleva a la destrucción afectiva, profesional, espiritual. Toma cuidado. Si estás en este barco, busque la ayuda de un profesional, ora al Señor, desarrolla una relación saludable con su cónyuge para que tú puedas vencer. El versículo 23 muestra que los verdaderos profetas hicieron su trabajo con la convicción de que Dios estaba cerca. Cerca. Los falsos profetas, por otro lado, actuaron como si Dios estuviera lejos, indiferentes a los propósitos y obras de los hombres. Dios está cerca de quienes lo buscan. Pero también ve las cosas con mayor perspectiva porque está encima de todo y de todos. Dios puede salvar. Él lo puede liberar. No hay nada que Él no puede hacer. Si yo hablo en ese momento para alguien que está luchando, ya sea con la hipocresía, ya sea con la deshonestidad, ya sea con la idolatría, ya sea con la inmoralidad sexual, Dios te lo puede salvar. Dios te lo puede transformar. Cuando Él dice en sus días, perdón, pondré sobre ellos pastores que les apacienten, Dios es quien puede cambiar la naturaleza. Dios puede cambiar. El versículo 29, quisiera recalcar también, dice, Ah, querido amigo, vale la pena confiar en Dios. Elena de White tiene un texto que yo quisiera recalcar para ti en este momento y mencionarte. Dice, Los escritos de la Biblia son de mucho mayor valor. Están muy por encima de las producciones de cualquier autor humano. Incluso cuando los consideramos que la Biblia es solo un producto humano. Está muy por encima. Porque en la Biblia, hay en la Biblia, la energía creadora que ha traído el mundo, la existencia. La Biblia es la palabra del Señor. El tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual gira en todos los demás, es el plan de la redención, la restauración de la imagen de Dios en el ser humano. Y por lo tanto, cuando tomamos tiempo para oír la voz del Señor, escuchar la palabra de Dios, ella es como un fuego, que renueva, que transforma, que cambia la naturaleza, que cambia nuestras tendencias heredadas o cultivadas. Dios te puede transformar. Crees en Él, toma tiempo para Él, y yo estoy seguro, Él cuidará de ti. Vamos a orar más, vamos a confiar en Dios. Yo he recalcado hoy, en mi agenda, este versículo, 29, porque yo creo que la palabra del Señor puede cambiar, puede transformar vidas, puede cambiar mi vida, y tu vida también. ¿Vamos a confiar en esto? ¿Vamos a orar? Querido Padre, alabado sea tu nombre por la oportunidad que hemos tenido de estudiar tu palabra. Ayúdanos a comprenderla y a practicarla cada día, pues oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana para ser revivados por su palabra. Chao, chao.